Música Vamos a aprender a entrar de switch, que quiere decir entrar de espaldas a los cajones. Para ello es muy importante que tengamos una buena base en lo que se refiere a esquí y bajar el switch por pista. La posición es la misma que si encaráramos de frente por pista, con lo cual adelantamos un poco el esquí trasero, flexionamos piernas, llegamos al coping, pegamos pop. Muy importante aguantar hasta la salida, si no vamos a tener enganchones con las espátulas en el kicker o vamos a entrar desequilibrado al módulo. Repito, posición, encaramos el kicker, flexion, extensión. Música Bueno, siguiendo un poquito lo que estamos hablando de las normas de seguridad, también es muy recomendable las protecciones. Casco, culera, espaldera, ya que estamos hablando de que tenemos módulos que suelen ser de chapa, de metal, tienen salientes, los cuales nos pueden provocar heridas. No cuesta nada llevar protecciones y es siempre por vuestra seguridad. Música 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 Música